Las alcantarillas sin tapadera presentan un peligro para peatones y conductores. En el municipio de Apopa, específicamente sobre el kilómetro 13 de la carretera truncal del norte, se encuentran dos tragantes sin tapadera, ocasionando accidentes para las personas que transitan en la zona. Yo he visto cuando las personas van en moto, por ejemplo, y se han caído aquí enfrente. Y no solo por las motos, sino porque también los carros se van ahí, incluso las llantas se les ven afectadas y todo. Entonces, sí, ya lleva bastante tiempo. Un descuido porque tiene ya meses de estar ese hoyo con esa tapadera volteada, en el cual no le han puesto atención ni le ponen atención. Más que todos los que manejamos, en un momento podemos caer ahí en ese hoyo y causar algún accidente. Los ciudadanos hacen el llamado a la alcaldía de Apopa para que brinde una pronta solución. Que llama la atención o a las autoridades para que sí la arreglen, la compongan. Si lo pueden venir a reparar, nos ayudaría bastante a los que pasamos por acá. Me imagino que somos bastantes, la trabazón lo puede decir, ¿verdad? Entonces, si se puede hacer pronto, pues sería increíble. Un llamado, pues, a los que corresponden a que podamos solucionar esos pequeños detalles, pues que al parecer son pequeños, como se dice, pero de gran importancia. Esta es la tercera vez que peatones y conductores realizan el llamado a las autoridades para que solucionen la problemática. Con imágenes de Diego Serrano, informo para RTV Noticias, Glenda Urrutia.